Siempre que hay algo nuevo se suscita esperanza, pero va unido al miedo, al cambio, y también hay una tentación, una tentación de supervivencia. Bueno, nos ponen lo de la unión, lo hacemos, pero ahora ya nos hemos tranquilizado y sigue todo igual. Yo creo que ahí está la dificultad mayor. La unión de las dos provincias, de San Agustín y San Nicolás de Tolentino, supone un esfuerzo por parte de todos. Valorar lo que ofrece el otro y también compartir lo que yo tengo. Muchas veces pensamos qué es el otro el que tiene que cambiar, qué es el otro el que no funciona. Y esto lo podemos pensar también dentro de la provincia, en los diversos países en que nos encontramos. En México, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica. Tenemos que tener presente esta diversidad y sentirnos entre unidos y que tenemos una misión común. El bien de una parte es el bien de todos. Por eso no basta solo mirar lo que a mí me conviene. Creo que es una tarea de comunión, que es de valorar lo que ofrece el otro y ver cómo podemos unir todas las fuerzas y avanzar en una misma dirección.